Los primeros síntomas fueron a raíz de un coche que compramos, estaba mal polimerizado, y entonces los primeros síntomas que yo tuve al montar en ese coche fue dolor de cabeza, náuseas e insuficiencia respiratoria y vómitos. Esta enfermedad te arrastra todo, te arrastra que pierdes tu trabajo, pierdes tu independencia, pierdes prácticamente todo, ya no es solamente tú, sino que también arrastras a tu entorno y a tu familia. El exterior también es un medio hostil para Alberto, su piel es frágil, débil y extremadamente vulnerable. Cualquier golpe puede provocarle daños irreparables. Sus extremidades siempre deben estar aisladas por vendas. Su rara enfermedad se llama epidermólisis bullosa, pero se la conoce como piel de mariposa. Es serio porque nace sin piel, ni en las manos, ni en los pies. Y ya te explican que posiblemente, porque los médicos tampoco sabían ciertamente cuál era la enfermedad, hasta que no hacen unas pruebas bastante complicadas. Y resulta que te dicen que es una enfermedad en la cual la piel no está unida a la carne. Alberto tiene afectado todo el cuerpo. O sea, lo que más es las zonas de roce, pues los codos, las rodillas, los pies y las manos. Pero vamos, él es todo el cuerpo. La enfermedad la produce una alteración genética que dificulta la formación de la epidermis y la dermis. Las ampollas y heridas que provoca hacen difícil, pero no imposible, llevar una vida normal. Ah, sí, muy bien. Ha empezado el colegio y creemos que la adaptación ha sido muy buena. Fantástico, se han volcado en él. Hay una persona que está constantemente con él. Y la profesora está encantada. Él tiene una due que se encarga de él. Y en el comedor está genial. O sea, que lleva un poquito de tiempo, pero él está estupendo allí. Tiene siempre un monitor que acerca a las clases, al comedor, lee la tubula al comedor. Y luego también, dentro de clase, pues tiene apoyo de logopedas, de fisioterapeutas. La profesora, pues está también muy involucrada con él. O sea, nosotros le hemos dejado muy tranquilos en ese aspecto. Él va a tocar, le vienen a recoger. El tema de la silla del autobús es para no manipularle. Porque si le coges y le friccionas aquí, es ampolla segura o le quitas la piel. O sea, su piel es mala dentro y fuera. Las muscosas las tienen afectadas. Entonces, claro, él al comer, al llevarse algo a la boca o simplemente se ha dado con algo y ya se ha quitado la piel. Seguramente que la mitad de la cosa que le hago yo a sus hermanas, se lo haces tú y le destrozas. O sea, es que sabemos puntos donde podemos hacerle cosas y cosas que no. Salir con él es una pequeña aventura en el aspecto de que tienes que estar preparado para cualquier incidencia que pueda pasar. Porque mismo no pasa nada, es un paseo como cualquier otro niño. O lo mismo, se cae o le pisan o cualquier historia y tienes que actuar rápido. Tienes que cambiar, quitarle las vendas, mirar lo que tiene y si es algo grave, pues correrlo con él al hospital. Nos vamos a la piscina, Alberto. ¿Te subes al carro? Sí, yo subo. Qué bien. A la piscina. Cuidado, ¿eh? Ah, sí. Qué bien. Adiós. Adiós, que no vamos a la piscina. Adiós, no. Ah, sí. Muy bien. Tiene tres añitos y tiene las manos traídas. Cuando tenga seis, pues va a tener los codos, luego las rodillas. Es algo degenerativo, que es lo malo de esta enfermedad. Es que lleva un proceso y un avance bastante jodido. Rápido. Muy rápido. ¿Qué pasa, hijo? ¿Te hace daño? ¿Dónde te vas? Espera, espera, espera. Ay, qué gusto, ¿verdad? Es gusto, es gusto. Claro, ya para el año que viene hay que comprar uno nuevo. Es muy bueno para la movilidad de todos los músculos. Aquí es muy difícil que se haga daño, no podemos hacer daño nosotros, respetándole. Puede tragar un poco de agua, pero eso no le viene mal. Siempre va a mover más todos los músculos, las articulaciones, codos, rodillas. Y como tiene pupas, andando sobre la superficie, sobre la tierra, pues le duele. Los pies sobre todo le duelen mucho y aquí no le tiene ningún dolor. Está mojado. ¿Quitamos las vendas mojadas? Sí. El cambio de vendas, imprescindible a diario, garantiza el aislamiento y la protección de Alberto. Esto se lo hacemos, bueno, cuando vamos a alicinar, imprescindible hacerlo, porque tal andando mojadas, evidentemente hay que hacérselo. Y si no, pues todos los días se cambian, se le revisan las curas, se le revisan todas las partes. Y ya te digo que ahora que es un poquito más mayor, te sabe decir el dónde le duele. Tú se lo notas, si anda cojeando, pues sabes que algo tiene en el pie. Entonces se actúa sobre el pie. Estos homósetos que lleva son como su segunda piel. Tenemos muchas esperanzas en las células madre, que sabemos que ahora eso puede abrir un abanico de posibilidades muy amplio en este tipo de enfermedad. Es la esperanza que tenemos, nosotros estamos convencidos de que algún día se curará y va a ser un niño de lo más normal. Ojalá, si se solucionara, genial, pero no quiero vivir pensando en un futurible, que lo mismo se cumple y que no. ¿Por qué no? Igual que a mí no se puede ir en cualquier momento. Eso no significa que mi vida gire en torno a que esto se va a curar. Mucha, mucha esperanza, es lo último que voy a perder. Es que si no tienes esperanza, aquí ni vives, ni sobrevives. Espero salir corriendo de aquí y espero que vosotros me podáis filmar cuando esté recuperada totalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!